La principal meta que se ha trazado el concejal Patricio Huerta de Renovación Nacional de la Comuna de Tarragante es la de sacar a la mayor brevedad posible el plano regulador, ya que con este Tarragante logrará mirar el futuro de mejor manera, beneficiando a todos los sectores, ya que se abrirán perspectivas nuevas y mejores de trabajo y desarrollo, como así también en el turismo, la educación y la gastronomía, dijo. Se calcula que el 15% de todo este sector que te acabo de mostrar, el 15% podría llegar a ser una realidad, pero también se fortaleció el sector oriente, donde está el supermercado San Francisco, todo lo que era el sector de parcelaciones, todo este sector también se van a hacer casas, con una dinámica un poco más, dijéramos, social, casas de 1.000 UF, de 1.100 UF, de un sector más o menos para profesionales técnicos. Por eso el plan regulador para mí es importante y todo lo que es su diseño en los próximos 15 años. Son 60.000 habitantes, yo he sido cuestionado por este proyecto, porque soy una persona que defiendo el desarrollo para Tarragante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.